La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Fiscalía Regional de Morelia, obtuvo sentencia condenatoria de 21 años de prisión contra dos ex-policías del municipio de Sitio al acreditarse su plena responsabilidad en el homicidio del síndico municipal. Esto ocurrió en el año 2014. De acuerdo con constancias del proceso, el 10 de julio del año en cita, el síndico, identificado como J. Jesús R., se encontraba comprando alimentos en la división que conduce a la localidad de Subumbeneo, municipio de Charo, momento en el que arribaron al sitio Gabino B. y Alfonso A. a bordo de su vehículo EcoSport de color rojo. Enseguida, los ahora sentenciados descendieron de la unidad y se acercaron a la víctima portando armas de fuego, mismas que accionaron en contra de la autoridad municipal para después darse a la fuga. En el sitio murió J. Jesús R., por lo que la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa correspondiente y llevó a cabo las diligencias que permitieron esclarecer la relación de Gabino B. y Alfonso A., quienes hasta un día antes de los hechos ocupaban los cargos de director y subdirector de seguridad pública en el municipio de Sitio, logrando su detención posteriormente en cumplimiento de un mandato judicial. Una vez desahogadas las pruebas aportadas por la Fiscalía Regional dentro del proceso, un juez resolvió sentenciarlos a 21 años de prisión a cada uno, tras acreditar su plena responsabilidad en el homicidio, obligándolos más al pago por concepto de reparación de daño. Informo para Red 113, Javier Magaña.